Ángel, pero míretelo primero. Gracias, señor presidente. Está grandísimo. Vamos a tomar una foto al lado de la que está ahí. A ver qué tal. No puedo contar tu video. Ahí está Fusil calentando. ¿Cuál es? Críbatela, una foto. Ahí está calentando Fusil. Ahí está calentando Fusil. Ahí está calentando Fusil, viejones. Creo que son dos treguas. Son dos treguas hoy. Porque Güero Tiwi todavía no está calentando. El Güero Tiwi todavía no está calentando. Ahí viene el Güero Tiwi. Ahí está calentando Fusil. Por aquel lado está Bruno y Barajas. Y allá tenemos al Güero Tiwi. Allá tenemos al Güero Tiwi. Aquí está Fusil. Ahí está Fusil. Aquí hay que cuidarnos de los pelotazos. Aquí está Ángel calentando con los saques también. Por aquel lado está Pichón, Bruno. Aquí le voy a posar. Aquel de azul. Ahí están calentando con los saques. Aquí está Ángel. Fusil. Y el Güero. El Bobe creo que no juega en esta cancha. Ahí están calentando todavía. Ahí está Ángel calentando. El Bobe no está. Si no juega Bobe, aquí tenemos a uno que lo puede reemplazar. Serrón. ¿Puedes jugar tú por el Bobe? No. No, está malo. ¿Dónde es por él? Ok. Aquí tenemos a uno que va a entrar por el Bobe. ¿Quién lo? Esta es mía. Compartan, compartan la transmisión. Compartan la transmisión. ¿Quién? ¿Eh? A mí me preguntan. ¿Cuánto hay? ¿Y a ti no lo van a pasar? Pregúntele. ¿Cuánto? ¿200? ¿Cuáres? ¿100, 200, 300 tú? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? ¿Le voy a mi compadre de fusil? ¿200? 100. ¿300? ¿50, 350? ¿350 más? ¿A cuál va a ir viejón? ¿A cuál va a ir? mire, yo lo voy a este lado yo lo voy a este lado, si va a apuntar en contra me dice a mi ok yo de aquí, la voy a estar transmitiendo viejones, de este lado aquí estoy transmitiendo viejones, pueden seguir la página pueden verla por este lado o pueden verla por aquel lado, como guste papi si quieres más hay más gracias viejones y gracias por seguir la página viejones ahí se la estamos transmitiendo agárrala, agárrala agárrala, yo tenía ahí dame el teléfono acá el teléfono el teléfono ¿cuál va, Rafa? ¿cuál va? ¿cuánto? ¿cuánto? no, eso es como si máquina ¿a cuál vas? ¿sato? ¡grande! ¿a cuál vas? Está bien, está bien No, pues no Estoy viendo quién Tiene solo un merdo No, 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 pues no Compartan la transmisión, viejo Apenas están calentando No hay chance de decirle a nadie, pues Están muy lejos, viejo Están muy lejos ahí Están muy lejos Compartan la transmisión, apenas están calentando Están calentando Aquí de este lado está el güero Fusil Mañana te la tomo con la llito Con la llito A ver cancha Aquí hay Aquí hay un vato que dice que cuesta $100,000 ¿$100,000? ¿$100,000? ¿$100,000? ¿$100,000? ¿$100,000? Al lado de Baraja Aquí hay un vato que dice que cuesta $100,000? Aquí hay mucha apuesta, viejo Y bueno, todo un vato que va A ver cómo se pone la jugada, viejo A ver cómo se pone la jugada, viejo Pues ojalá que se ponga buena, viejo Ojalá que se ponga buena, voy a ver aquí el apostador Ojalá te juego yo, con este que está aquí de blanco ¿Qué es la foto? ¿Qué es la foto? ¿Qué es la foto? ¿2 de 80? Voy aquí Qué tonto Si las dos estás me enterando en el botón No Si, no, no Tengo chavo que No, no, no Tengo chavo que No, no No, no Pátale ahí y no me dedica Vente otra vez te voy a grabar No, no, ya está de toado Trago 60 dólares ¿Ya? Te otra vez te voy a preguntar algo Raco 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 No hay apuestas, manda Shakira Voy a agarrar apuestas ¿Están dando 60? ¿Quién? ¿Quién? ¿Encontra a ti? ¿Encontra a ti? Comparta, comparta la transmisión, viejones apenas están calentando, son dos treguas Con dos treguas ¡Oh, Dios mío! 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 ¿Aquí varíanροes? ¿Aquí queríamos que aporten un poco de minuto? ¡Que bueno! ¡S Simplemente! La gente era un gran desastre han estado parejo Sí, fue con lo que ¿Con las dos? 7 de la sangre No, no todo es 6 80 por la vida 80 Ok No, 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 no 80 ¿Huérganos? 80 No, pero 80 80 Ya va a empezar a jugar viejones. Compartan la transmisión. ¿Quién estás ganando? ¿Quién estás ganando? No, de parejito. Dile al cliente. Él quiere pagar $500. No, pero anda buscando. ¿Quién quiere que le den a $70? A $70. Compartan la transmisión viejones. Ahí hagan sus apuestas. Atrás sigan a un lado patrón. ¿Cuántos? ¡A la mierda ahora sí! Compartan la transmisión. Compartan la transmisión. ¡Ey! ¡Ajá! Yo te juego. ¿Ah? ¿Dos por uno? Ahorita viejones, mandamos un saludo para... Cupán del Río. Para Cupán del Río. De parte de Rafael del Toro. Ahorita vamos a empezar a leer los comentarios y los saludos. Estamos cuidando los pelotazos primero. A ver, ¿qué trae el fusil? Ajá. Tom Sajojón. ¡Saludos patrón! Saludos patrón. Saludos. Saludos del Norte Carolina, dice Tom. Tomás. Ya nos golpearon al güero. Ahora si pueden apostar, ya nos golpearon al güero. ¡Ah! Antes de que empiece, voy 500 al lado del güero. Voy 500 al lado del güero. ¿Pero cuál güero? No, porque yo también tengo otro güero. ¿Eh? ¿Qué? ¿Que le pregunte? ¿En las free price? Sí. ¿Era que sí? Sí. Ahí hay más de 50 o algo, ¿no? Eso güero, bájala. Porque el fuzil no alcanza. Sí. Por teléfono no se hace, viejón. Por teléfono no se hace. Sí. ¡Vámonos! Sí, estamos aquí. ¡Vámonos! Ya va a empezar la jugada, viejones. Ya va a empezar la jugada, compartan. Gracias, gracias por compartir la jugada Aquí tenemos al güero tigüí Tomas eso no dile güey Tomas eso no dile Pido la oferta para la pelota La pelota se brincó el cerco Viper Viper se va a golpear el güero El güero se quiere brincar en el cerco por la pelota Viper Viper se va a golpear en el cerco por la pelota Todavía están calentando los jugadores Vamos a bajar un poquito la cámara Para que mire el hilo Ahí está No, no, está bien Voy 500 al lado del güero tigüí Antes de que empiecen Voy a 40 Ni que fuera millonario Se brincó un balón Para el otro lado del cerco Viper Sí, sí, es Sí, sí, sí Puro Guasave Sinaloa Ahorita que empiece la jugada viejones Empezamos a leer los mensajes Y los saludos Ahorita al primero estamos cuidando los pelotazos Estamos cuidando la cámara Si lo que quieres es un rosón Lo que quieres es un rosón Pasa acá de final Están calentando todavía Estoy a punto de pedirle dos cohetas hace rato Por la toallita Vamos sí güey Que nos vamos a ver la antena ¿Está bien? Gracias, gracias viejones Gracias por compartir la transmisión Esperemos que más seguidores Le den a la página ¿Qué? ¿Qué? Ahorita al segundo ¿Quién está más grande? Ya pido un guache al abuelo. ¿Quién está más grande? ¿Quién? Nada. ¿Le quiere pedir un guache al abuelo? Mira. ¿Ya lo están cambiando? ¿Le quiere pedir un guache al abuelo? No, no. ¿Quién está más grande? Es que está más al chico y más al día. ¿Eh? ¿No lo deja? No lo deja. Ya va a empezar la jugada viejones. Ya va a empezar el primer saque. Ahora sí, ya empezó. La primera jugada. Son dos treguas según. Ajá. A ver, fusil. ¡Ah! Comparte la transmisión. Ya empezó la jugada. Ya empezó la jugada raza. Ahora sí vamos a empezar a leer los saludos. Y si pueden hacer. Más allá de la página. Compartiendo los videos. Primer punto de fusil. Primer punto de fusil. Que mal rumbo lleva mi dinero, pana. Que mal rumbo lleva mi dinero, pana. Que mal rumbo lleva mi dinero, pana. Que se daba la mano y estaba perdiendo. A ver, Bruno. Ah, buen tiro de Bruno. Buena combina de pichón. ¿Qué más? Uy, estamos, dice... ¡Uy, estamos huertos a Sinaloa! Dígame, pellejón, dígame. En un mensaje, dígamelo. Ok, yo le digo Máquina Máquina Tesoro, que le marque, si puedes Tesoro No, no, no Que le marque, dice Que le marque Saludo, dice José de Los Ángeles, saludos No pasó la bola Dos puntos Dos a cero Ajá, buen tiro de Bruno No le hizo nada el tape de fusil Comparta, comparta la transmisión, viejores Pues no quiere contestar, viejón No quiere contestar Ya le dije Dijo que te dijera que le marcaras No quiso contestar Por algo no quiso Allá arrancó, para aquel lado Bueno, saque de Bruno A ver, fusil Ese tape no le hace nada a fusil Pedro puede darse Un saludo de la Calaca De San Pedro Para el profe De la Clínica Anhelo Andele, viejón Andele Saludos, saludos, viejoles Ahí está la jugada A ver Que trae Bruno El tiro de Bruno No le hizo nada Fusil Cuentamos, Sánchez Y cuentamos, Sánchez Saludito a la gente de De Michoacán Dice Saludos Saludos hasta Michoacán, viejón Saludos a Mazatlan, Sinaloa Puro, bueno, tibuy Así es, viejón Puro, bueno, tibuy Buen punto Buen punto De Bruno Buen punto De Bruno Vamos, fusil A ver, buen saque De Bruno Ahora sí La regaló Bruno Está quemado Ya dio Ya dio la quemada Ya dio la quemada Ya dio la quemada Ya dio la quemada Vamos, fusil Juevo, juego Juevo, eh Se rompió Se rompió la red Otra vez Está rota la red Está rota la red Se rompió la red Se rompió la red Se rompió la red No le ponen Corto dos No pone más abusado la rompió el saque si yo creo me tengo que poner más abusado Felipe Cárdenas saludos a San José saludos a Michoacán saludos la altura lo que pasa es que todos están grandotes el güero está alto ¿qué amarraría? ¿qué amarraron? a ver ¿qué trae? barajas la regaló barajas el tiro de ángel saludos saludos hagan paro compartan la transmisión para que más gente pueda ver las jugadas Armando Martínez está bajita la red de viejones está bajita lo normal saludos de San José en California muchas gracias por hacernos llegar asas calladas gracias gracias y le seguiremos transmitiendo mientras tengamos seguidores mientras por eso hay que hacer paro compartir las jugadas gracias estamos aquí desde Houston Texas estamos desde Houston Texas Texas ¿qué? 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 hay que . es que para arriba ya vamos a ir a ver oye 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 el sal que está perro chucha rompiera oye vaya es justo para acá oye ¿ocupas todo el salón? ¿ocupas? oye anda el alambre oye para decirle que te lo debo que salga ahora les digo que trae ángel a ver barajas otra vez sabe que barajas recién no le puede tirar dice juan cuando se le iba a un saludo un saludo viejón acá viendo desde la ciudad de mexico la familia leyva flores saludos a la familia leyva suele es buen tiro de fusil van 5 a 2 ya se subió un poquito el fusil 5 a 2 5 a 2 emmanuel cárdenas un saludo viejón saludo saludo viejón solo hagan paro comparto la transmisión jodido cartagena álvarez saludos viejos saludos comparto la transmisión para que todos sus contactos puedan ver la jugada o no se ataque de barajas no pasó la bola juan hernández cárdenas saludos saludos y y y y y y y y gracias manuel cárdenas desde jalisco viejón gracias por a compartir gracias mejor ahora usted a compartan la transmisión es que no contábamos con eso pero no contaba sarrón no contábamos con eso va tome el agua aquí la mamá se queda viendo no así es viejo gracias tomás san juan gracias viejón por compartir a ver el saque barajas está afuera la bola está afuera 3 a 5 le echó fuera el güero gracias gracias viejo a ver bruno le echó fuera bruno le echó fuera bruno buen punto de ángel buen punto de ángel no 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 buen punto de barajas buen punto 4 a 6 van 4 a 6 buen punto 5 a 6 buen saque de barajas se está poniendo bueno la jugada 5 a 6 vamos Lucid fuera se empató la jugada 6 a 6 6 a 6 6 a 6 otro punto para barajas ahí va otro punto para barajas ya se le subieron 7 a 6 viejón otro punto para barajas otro punto para barajas 7 a 6 7 a 6 6 jugada y aneras comparte la transmisión viejón comparte la transmisión para llegar a más seguidores 7 a 6 va a barajas arriba buen punto de barajas buen punto de barajas 7 8 a 6 vamos fusil vamos fusil 8 a 6 8 a 6 viejones si alcanzamos a leer sus saludos lo vamos a leer ya se anda cayendo un fusil no la levantó un pichón vamos guarito no pasa nada ya ya está nerviosa la raza Daniel Angulo saludos bien con saludos gracias por estar siguiendo la transmisión ya no la pudo controlar el güero saludos saludos comparta la transmisión saludos desde la cancha el chino de parte de la página Spinbrines viejón no sé viejón donde verga no tengo idea viejón yo creo que así es la jugada amarrada barajas contra fusil el güero tibui solamente va de compañero José Hernández dice voy barajas vamos güero bájalo agüero tope 8 a 6 arriba va marajas ahora 7 a 8 7 a 8 un saludo un saludo para Pepín dice un saludo para Pepín el taquero del quemadito saludos viejón hasta el quemadito viejón hasta el 10 a ver barajas empataron 8 a 8 8 a 8 múltiplo comparto la transmisión viejón comparto la transmisión Julián Gutiérrez saludos saludos a ver que trae Bruno mala la bola buena bola bola mala ya están parejos Anthony Rodríguez buena jugada un juego saludos desde Perú saludos saludos hasta Perú viejón saludos saludos para la extensión del whale buen punto de barajas saludos hasta San Luis Potosí Jonathan saludos viejón hasta allá hasta San Luis Potosí viejón puro buroti le aflojó el saque baraja ya 10 a 8 10 a 8 la mayor guero tigüí dice Antonio Aguilar saludos para la raza del cual San Luis San Luis potosí México vamos con el huero tigüí fusil saludos viejón hasta allá el huero el huero tigüí solamente va de col va de col el huero tigüí no puede tirar pienso que la jugada es barajas contra fusil barajas contra fusil a ver Bruno agarro hilo agarro hilo está adentro la bola agarro hilo vamos 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 tienes que bajar los fusil comparte ya limpia la cabra vamos 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 estás perdiendo el partido papa limpi la diena limpi no me va esta es nuestra guarda güey vamos guarita no pasa nada ahí cámbelo no no dale cámbelo 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 nicolás alejandro martínez dice saludos saludos para estación wild day y para la que vas otra chico san luis potosí saludos viejo hasta ya así es viejo pero pero el güero va amarrado viejo el güero va amarrado creo el güero tibui solamente va de compañero no va tirador son dos treguas creo que la otra si la va a tirar el güero tibui saludos saludos ociel dice sandoval de monterrey no bolivón saludos hasta monterrey no bolivón si 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 pero como quiera tiene que estar por el lado derecho fusil saludos puro bolivón tibui saúl mazono saludos saludos desde los ángeles ahí están si van libres van libres pero no sé por qué está jugando el güero tibui por el lado izquierdo acabando esta tregua hay hay retador para que ganes patrón 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 hey acabando esta tregua hay retador para que ganes usted y yo y Shakira julio escudo un saludo a san antonio texas un saludo hasta san antonio texas viejo un saludo saludos hasta san antonio texas buen tiro de bruno buen tiro de bruno buen tiro de bruno un saludo Saludos de Luciana, saludos de Luciana viejón, Jesús Lara, un saludo para el rey flaco, andamos laburando y viendo las cariadas, saludos viejón desde Monterrey, saludos desde Monterrey y también saludos hasta Monterrey viejón, denle a compartir para que sus contactos puedan ver las jugadas, van 13 a 8, va arriba Barajas, va arriba Barajas, aquí se les va a salud hasta Nogales, tiene que tirar a fuerzas, Cristian Evan, saludos hasta Nogales, saludos, ya, la hizo buena, 10, 10, 9, la cinta, la rodillera, esta se rompa, tiene la rodilla, y la cinta, que trae, la cinta, la rodilla, que trae, saludos, saludos, Todavía Acaba a las 15 o a las 16 A las 15 ¡Que no suba! ¡Que no suba! ¡Que no suba! Buen saque de Bruno Barajas a buen tiro de fusil. Saludos a Rafael Márquez. Gracias por seguir la transmisión. Saludos. Mari Hernández. Saludos, saludos. Alán Hernández. Saludos también. Buen tiro de Barajas. Buen tiro de Barajas. Rubén Flores van 13 a 10. Va arriba Barajas. Alán Hernández. Saludos, saludos. Todo el que pueda compartir la transmisión, si la pueden compartir. Vamos a seguir. Héctor Antonio Soto Hernández. Saludos. Gracias por seguir la transmisión. Estamos desde Houston, Texas. Borajas. ¡Buen saque de Barajas! ¡Buen saque de barajas! ¡Buen saque de Barajas! ¡Buen saque de Bruno pero no fue suficiente! Las caídas son aquí en Houston, Texas En Houston, Texas Es la jugada La hizo buena Barajas Barajas, a la buena Fuera, fuera Está fuera la bola, la hizo mala el ángel La hizo mala el ángel La hizo mala el ángel Buen saque de Barajas, a ver Buen tiro de Barajas Mal tape de güero, no le hizo nada el tape Buen punto 14 14 Ahora sí, ya va a empezar a sacar el güero Ahora sí, va a sacar el güero A ver qué trae el güero con el saque ¿Qué? Dile, dile Ok, si tienes un güero Y qué trae el ángel Ah, verga, de mucho Canta peor, verga Señor, va a quedar una máquina A ver si te lo vea así Porque apostó en contra A este lado A este lado Pero por cancha Como si ganan Véngase, véngase viejón Barajas, a ver Buen tiro de Barajas Mira Se va en esta Junior Ruedas 14 Barajas 11 güero Tiwi 14 barajas 11 güero Tiwi Creo que sí hizo grande Pichón a Barajas Sí lo hace grande Con la presencia Pichón a Barajas Y eso que Pichón todavía no ha sacado Pichón todavía no ha sacado A ver, ¿qué dice Giovanni? ¡Giovanni! ¡Aja! Se fue fuerita 11 a 14 Todavía está dura la jugada Lejón 3 saque más Que meta el güero Y Se emparejan Saludos, saludos 12 12 12 a 14 12 a 14 Ahora sí se va Ahora sí se va Esta jugada No hubo No hubo chance de apostar Todo el dinero estuvo al lado del güero Tiwi Todo el mundo estuvo apostando al lado del güero Tiwi No hubo chance de apostar nada Ni un peso Ni un peso apostamos Muy lejos Muy lejos la bola Quedó muy lejos la bola Ni como decir que está dentro Otro saque a la red del güero Otro saque a la red del güero Que saque el de rojo Ahí se va Ahí se va con esta bola Está húmeda creo Se acabó la primera Se acabó la primera jugada La La ganó Barajas la primera Va a soltar el llanto Shakira Tienes aquí Tienes aquí Tienes aquí Quiero el agua Que no existe Maricotos aquí No, no, no No, no No, no La voy a dejar Ok Ok No Es que no 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 Es que no No Gracias. 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 Yo voy a empezar Raza otra vez, comparto la transmisión, lleva la primera para acá, mira, se enojó el güero, ya empezó, ya empezó, ya empezó. Otro punto regalado para el Güero TV, dos a cero, dos a cero. Buen punto, la rozó Barajas. Tres a cero. Cuatro a cero. Sienten, sienten, sienten. Compartan la transmisión, compartan la transmisión, no dejen que se apague. Vamos, pichón. Buenas barajas, damos un pichón en medio. Lativo bien, Barajas. Vamos, güey. Pura línea, pura línea. Pura línea, güey, pura línea. Vamos. Vamos, güey, vamos. Se va Barajas. Se quemó el Güero. Ya se rompió. La red. Otra pupusa. Se quemó el Güero. Se andaba cayendo. Vamos, pichón. Vamos. Ya, una a cuatro. Buen saque, güey. Saque de pichón. Ahí le dolió. Tape, tape. Vamos, Barajas. Ahí le dolió. Ahí le dolió. A ver, viejones. Aquí, si no se escuchan, aquí les recomiendo la página de este hombre. ¿Cuál es su página? Para que lo sigan ahí. Cancha Spring Ranch. Solo dale a compartir si quieres y... Cancha Spring Ranch. Y ahí lo van a ver acá. Desgraciadamente, ya sé qué está pasando con el teléfono. Dale a compartir en tu página. Pueden salirme. Oh. No, no para ahí. No, si puja. No. ¿Se puso serio la gente? ¿Se puso serio la gente? ¿Qué? ¿Quién pasa acá? Buen saque del güero, buen saque del güero. Juni, mira, lo abrón. Cinco a una. ¿Quién sacó? El güero. Medio, medio, medio. No, no le regaló. Buen combina. Para Barajas. Me tiro Barajas. La regaló el güero. ¡Vamos, pichón! Bueno, van cinco a una. Bueno, si me escucha, van. Vamos, pichón. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos, pichón! Vamos, 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 vamos. Comparta la transmisión, comparta la transmisión, Rosa. Vamos, Bruno. Vamos, Bruno. buen tiro de Bruno van 2 a 6 buen tiro del güero ti güey y no pudo hacer nada el pichón bueno pichón 7 a 2 7 a 2 tomar agua 7 a 2 raza vamos pichón agarra confianza güey vamos 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 tú puedes a este van 7 a 0 favor 5 ahorita 7 a 2 7 a 2 vamos a ver Tenemos que ganar esto para no jugar a la otra. Vamos, pichón. Vamos, chavos. Confianza, confianza nomás. Pura confianza. Vamos. Buen tiro. Voy a ver, uno. Buen tape de fusil. Ocho a dos. Vamos. Masaque de güero. Vamos, Bruno. Bruno, vamos. Busca en línea, güey, con el peli. Vamos, pichón. Vamos, chavos. Vamos, compañero. Vamos. Buen saque. Buen saque. Vamos, pichón. Vamos, chavos. Y por qué no saca pichón. ¿Por qué no saca pichón? Saludos, saludos, viejones. Comparto la transmisión. Ahí está. Haciendo la lucha de llevar la transmisión hasta su lugar. Ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo, exactamente. Vamos, chavos. Y, por qué no saca pichón. Y, por qué no saca pichón. Pero, pichón, le pegó a la impección, pero le es válida. El manejo es válida. Gracias. 10 a 2 Ahora va arriba el güero 10 a 2 Van 10 a 2 Comparto la transmisión Bola mala del güero Así es viejón Que compartan la transmisión si pueden Así es Así es Pero ahorita va a empezar a sacar pichón también Barajas Vamos al saque güey Buen saque del ángel Buen saque del ángel Buen saque del ángel Buen saque del ángel 13 a 2 Es un robo otra vez de aquí para allá La cabora comienza Hasta que se acaban Una y una van Buen tiro de barajas Buen tiro de barajas viejones Buen saque del ángel 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 ya se va a terminar la segunda dos puntos le faltan al vuelo buen tío maracas buen punto maracas buen saque yo te voy vamos ¡Suscríbete al canal! Saludos, saludos viejones, estamos desde la cancha, el chino, pero desde aquí, desde Houston, Texas, gracias por seguir la transmisión de cancha Spin Branch. ¡Suscríbete al canal! 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 tuya pichón no contábamos con eso no contaba con eso no se salgan compartan la transmisión no se salgan no se salgan Yair Chávez saludos compa para Martín González hasta Turicuato, Michoacán saludos viejos saludos hasta Turicuato, Michoacán de parte de Yair Chávez buen tiro de buen tape de buenito saludos saludos no se salgan de la transmisión viejones porque ya van 5 a 13 5 a 13 buen saque a ver que trae el fuzil 6 a 13 6 a 13 6 a 13 barajas ya 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 vamos 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 buen saque ya pichón pichón esquina esquina no, 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 no vamos vamos, vamos 7, vamos vamos 7 7 1 más vamos pichón se está poniendo emocionante la jugada viejones 7 a 13 vamos a tapar una buen saque viejo eh, bachao, bachao pichón, pichón, pichón eh, bachao cuidad barajas hola viejón pásenle al el corto se le cortó al cocho pues siga mi página viejo que no pueda ver al corto que siga mi página atrás, atrás ¡pum! ¡out, out, out, out! si no ve la transmisión por el lado corto pues mírala por aquí viejo está muy lejos el corto para que agarre el wifi ¿y cómo andamos viejo? ¿qué saludos hasta Cuba, Cuba? ¿cómo andamos por ahí? y aquí ya vamos a ver un montón de chino aquí Houston ¡ah! ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? Ricardo Ríos saludos, saludos gracias, hijo el chango saludos comparte la transmisión hacemos la invitación mañana de una nueva hora de una nueva apertura de la poste de una nueva cancha que va a estar en la abierta para todo el evento a beneficio o no a beneficio de la cancha que va a estar ¡oh my! ¡yo, yo! ¡Marajal! ¡eh! 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 ¡way to go, Ross! ¡hey! ¡way to go, Ross! ¡way to go, Ross! ¡ay to go, Ross! ¡ay to go, Ross! los dos te sacos si le vas a pusir a la minoría, brother saludos saludos ¡oh! ¡gracias, gracias! ¡sí! gracias, hijo yo empecé que la quería ver por la página del corto pero pensé la misma solamente de diferentes ángulos solamente diferentes ángulos nueve a catorce nueve a catorce vamos a levantar aquí tenemos a pichón y a su cuadro vamos a bloquear chikuta, saludos, saludos comparta la transmisión si le haces dos si le haces dos, saques la fusila ahí le haces dos, pone más nervioso vamos a echarle buen tiro, diez a catorce Arono Ochova López, saludos saludos, saludos saludos, saludos vamos al tape saludos, saludos así es viejo, va a estar tirando fusil está tirando fusil a eso lo traen a fusil a que tire cámara pichón esto se está complicando poco a poco vamos con la tortuga vamos con la tortuga se puede, se puede para acá pum pichón ahhh 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 ¡Out! 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 Comparte la transmisión, mis hombres. ¡Vamos, Bruno! ¡Al tape, güey! ¡Rush! ¡Out! ¡Por poquito la atrapada! ¡Vamos, pichón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que va la red! ¡La red! ¡Pichón, pichón, pichón! ¡Sigue para acá! ¡No hay tape! ¡No tienes tape, Barajas! ¡No tienes tape! ¡Estás chiquito, pichón! ¡Es un jugadorazo, Barajas! ¡Saludos, saludos, viejo! ¡No dejen que se caiga la transmisión para no tener que apagar el teléfono! ¡Comparte la transmisión! ¡Vamos, Barajas! ¡Vamos! ¡Vamos, Barajas! ¡Vamos! ¡Vamos, a ver! ¡Bum! ¡Bruno! ¡Bruno! ¡Vamos! ¡Vamos, caballeros! ¡Vamos, barajas! ¡Vamos! Ahorita el juego mano a mano corto lo veis. Ahorita el juego mano a mano corto lo veis. Ahorita va para las redes, va para las redes. Ahorita. Llevan todos para afuera. Vamos, barajas. Cuidado Bruno. ¡Suena Bruno! ¡Bueno, se van a la jugada! más 11 a 11 ya lo que diga es está buena la jugada